El municipio de Escobedo continúa en los trabajos para retirar las dos locomotoras del tren que descarriló tras chocar con un trailer la madrugada del viernes. Los trabajos para el retiro de las dos locomotoras y vagones de un tren de la empresa Kansas City, descarrilados tras participar en un choque con un trailer en Escobedo, continuaron durante la tarde y noche de este viernes. Al menos una veintena de trabajadores y diversa maquinaria pesada reactivaron los trabajos desde las dos de la tarde, en especial para el retiro de los vagones ferroviarios en el cruce de la avenida Chocolate y vía Saltillo. Se dijo que algunas de las maniobras fue cortar parte de la vía dañada, además del remolque de los dos vagones que tras el accidente descarrilaron y quedaron sobre un costado del cruce ferroviario. Las autoridades informaron que la parte difícil de los trabajos será el retiro de las dos máquinas, ya que por el peso y posición en que quedaron, invertirán mucho tiempo en retirarlas. Por su parte, la avenida Chocolate continúa cerrada al paso vehicular y peatonal, esto para evitar alguna complicación en las maniobras. En este contexto, la empresa Kansas City emitió un comunicado en el que informa que el accidente se produjo después de que el conductor del trailer intentara ganar el paso. Esto asegurando que el maquinista, Ismael Nolasco Juárez, accionó oportunamente el silbato 400 metros antes del cruce, en donde además menciona existen los señalamientos correspondientes. Además, en el comunicado hace un llamado a los automovilistas y peatones a respetar los cruces ferroviarios para evitar este tipo de accidentes. Se estima que los trabajos puedan concluir la tarde de este sábado, por lo que las complicaciones seguirán para miles de automovilistas en la zona. Imágenes de Víctor Martínez, Miguel Jaso, Noticieros Televisa.